Éxodo, capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo primero. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Yahvé, tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, aquí tenemos el decálogo, los diez mandamientos, la palabra del Señor para su pueblo. Decíamos el domingo pasado que quizá este es el acontecimiento más extraordinario del Antiguo Testamento. El momento en que Dios deja oír su propia voz desde aquella nube para dar estas palabras. Vamos a imaginarnos un momento la situación. Han llegado del peregrinaje al monte, al monte de Sinaí o al monte de Oreb. Moisés ha recibido diferentes instrucciones de cómo deben de prepararse, santificarse, para cuando Dios vaya a hablar. No pueden acercarse o al menos no pueden subir al monte. Solamente el acceso es permitido a Moisés y en algún momento también a Aarón, su hermano, y en otras circunstancias a ayudantes. Todos los demás tienen que dar al margen, tienen que levantar barrera para que no pueda entrar a limaña alguna, a aquel lugar, porque es santo. Dios va a estar presente y Dios va a hablar. Más adelante, en otras partes de la Escritura, describiendo aquel momento, nos dice que era tal el estruendo, tal la música. Se escuchaban como campanas, algo extraordinario se estaba oyendo allí. No podían ver porque la nube era espesa, pero sí podían oír con claridad. Pero la voz de Dios tenía que sonar de tal manera y tan terrible al oído de aquel pueblo que en algún momento tienen que decir que no nos hable a nosotros y que te hable a ti, que vamos a aceptar todo lo que tú nos vayas a traer. Es un momento especial. Pero en ese instante, en ese primer momento donde Dios deja oír su voz, tiene que decir algo extraordinario y especial. Y es cuando manifiesta cuál será su voluntad, aquellos diez mandamientos. Vamos a analizar un momento lo que aquí está ocurriendo, lo que Dios está diciendo y cómo está actuando. Lo primero que deberíais de tener en cuenta es que Dios está hablando de una manera directa, directamente, con su propia voz. No entendemos lo que eso significa. Sí sabemos que Dios en otras ocasiones ha hablado de manera directa, no a través de profetas, no a través de la Escritura, no de una manera inspirada, a través de los escritores o de los apóstoles, sino directamente. En algún momento podemos recordar cuando el Señor Jesús está saliendo del agua después de ser bautizado y también la voz de Dios escucha en el cielo, y aquí mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido. O quizá de alguna manera parecida también cuando el mártir está muriendo en el libro de Hechos y también puede escuchar o ver la imagen de Dios o Saulo. Cuando escucha la voz del Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es Dios mismo, hablando desde su morada, y ha querido expresar su voluntad. Tiene que ser algo especial, algo sublime y para recordar la propia voz de Dios diciéndonos algo. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué es tan importante que Dios quiera revelarse y hablar directamente a los oídos de su pueblo? ¿Qué es lo que tiene que mostrar? Cuando vosotros miréis los diez mandamientos o el decálogo, como se nos dice en algún lugar, las diez palabras, no miréis como una serie de normativas rígidas que nos está diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque es algo más. Es Dios mismo hablando a su pueblo de una manera directa. Quiero que sepáis esto, quiero que actuéis de esta manera. Por tanto, los diez mandamientos no solamente son mandatos que hacer, sino que es la voluntad de Dios revelada a su pueblo. Se presenta ante su pueblo como el liberador. Fijaros, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No lo olvides, que yo estoy aquí como el que te ha liberado, yo soy el liberador. No nos está mostrando a un Dios que está sentado en su trono que es pasivo y solamente receptor de alabanzas y de adoración. No es el dueño absoluto del mundo que lo es de la manera que se está presentando, no. Cuando se acerca a su pueblo, le dice, mira, te voy a decir esto, pero esto es importante, ¿por qué? Porque yo soy el que te ha liberado. Yo soy el que ha actuado de una manera precisa. Estabas esclavo en una nación por muchísimos años y yo he venido y te he rescatado de ese lugar y te he traído a este mismo punto. Y yo me he adivinado no solamente a hablar a través de mi siervo, sino a hablarte a ti directamente. Escucha lo que tengo que decirte. Cada vez que nos acerquemos al Dios del Antiguo Testamento, como al Dios del Nuevo Testamento, no es el Dios airado contra el pecador, sino que es el Dios que libera. Es el Dios que nos redime. Es el Dios que nos salva. Es el Dios que actúa para nuestro bien. Y veremos otra perspectiva de los diez mandamientos. ¿Y a quién se dirige? No se dirige a aquellos que ha liberado. Dice, te saqué de la tierra de servidumbre, de casa, perdón, de Egipto, de casa de servidumbre. No deberíamos siempre pensar que los diez mandamientos, como todas las demandas de Dios, vienen después de nuestra liberación y no antes. Si Dios se hubiera revelado de esta manera especial en la tierra de Egipto, podría pensar el pueblo de Israel, si no actuamos con estos, o a la luz de estos diez mandamientos, el Señor no nos va a liberar. Tenemos que ser buenos, tenemos que cumplir los diez mandamientos para que Dios nos dé la libertad. Por tanto, son nuestras obras las que nos liberan. Pero no es así lo que se nos está mostrando en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Lo que se nos está mostrando es, yo te he liberado, yo te he dado la libertad, yo te he dado la salvación, ahora cumple con las cosas que yo te estoy indicando. Si lo miramos, y debemos de mirarlo desde esta perspectiva, no veremos los diez mandamientos como el camino de salvación, sino como respuesta de aquellos que han sido salvos. Me recuerda también las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el monte. El sermón del monte no está dado para todos los hombres. Nos dice que estaba toda la multitud alrededor, pero que viniendo sus discípulos le dijo estas palabras. Porque la riqueza del sermón del monte, las bienaventuranzas, están para su pueblo. Es su pueblo el que puede responder. Es el pueblo el que puede haber experimentado la liberación y la salvación. Yo te puedo indicar en esta mañana a todos vosotros, los que sois creyentes y los que no sois creyentes, la importancia de cumplir los diez mandamientos. Pero si no eres creyente y solamente abarcas intentar cumplir estas cosas para tu salvación, tu vida será un fracaso, un desengaño, desengaño tras desengaño. Porque intentarás cumplir lo que no puedes para alcanzar lo que nunca alcanzarás por esos medios. Pero si en esta mañana tú eres de aquellos que has sentido la redención y la salvación, se has sido liberado de la esclavitud, se has salido de las cadenas para encontrar la libertad que es en Cristo Jesús, ahora podrás ver los diez mandamientos como una respuesta agradecida a la obra que Dios ha hecho. Dios habla como el que ha liberado a aquellos que ha liberado, diciéndole ahora, en respuesta a lo que yo he hecho, quiero que viváis de esta manera. Y entonces nos habla de esta manera tan plácida y tan profunda de estos diez mandamientos. Juan lo expresa, como hemos dicho en alguna ocasión, de una manera muy clara. Nosotros, dice Juan, le amamos a él porque él nos amó primero. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje. Yo he ser liberado de mostrarme vuestra gratitud. Te amamos, pero te amamos porque tú ya nos has amado y lo has mostrado de esta manera gloriosa. Aquellos que me amáis, dice el Señor Jesús, también lo dice el Evangelio de Juan, Aquellos que me améis, entonces, guardar mis mandamientos. No es guardar los mandamientos para que podamos conseguir algo, sino en respuesta a lo que tenemos y porque decir que le amamos, ahora podemos y queremos guardar los diez mandamientos. Es importante que entendamos este primer versículo y que entendamos el contexto para que después podamos disfrutar y devorar en nosotros los diez mandamientos tal como aquí se expresan. Mi intención no es ir mandamiento por mandamiento, puesto que hay otra ocasión y nos llevaría muchísimo tiempo, en otras circunstancias se han hecho, en los estudios los jueves, en el patasado también se hacían y vosotros podéis leerlo con tranquilidad, quizá en alguna ocasión lo podamos repetir. Pero os voy a hacer una pregunta. Si tan importantes son los diez mandamientos, ¿quién de vosotros sabe los diez mandamientos? Si yo ahora le pidiera a alguno de vosotros, a ver, repíteme los diez mandamientos, ¿quién sería capaz de decírmelo? Se lo voy a preguntar a alguien. No sudéis. No lo voy a preguntar. Pero seguro que no todos nos conocemos los diez mandamientos, que algunos intentarán hacer esfuerzos en cuál es el cuarto o el quinto, en cuál es el último, etc. A veces incluso alguno va a introducir un mandamiento que no está, aun cuando esté implicado. Pero es muy importante que nosotros los conozcamos y que los conozcamos de memoria, porque en nuestro país, y esto sería otra prueba, en nuestro país no sabemos los diez mandamientos de la manera católica, pero no nos lo sabemos de la manera bíblica. Y cuando habláis con la gente en la calle y le presentáis este capítulo, se sorprenden de que estos son los diez mandamientos de siempre y no tal como ellos los han entendido. Por ejemplo, la Iglesia Católica une el versículo 3 y el versículo 6, todos estos versículos, y hacen un solo mandamiento. Y de esa manera absorben y hacen desaparecer el mandamiento de las imágenes. Si escucháis y lo habéis aprendido de memoria cuando erais niños, os daréis cuenta de que las imágenes, o adorar las imágenes, inclinarse a ellas, no está, no aparece. Yo he vuelto otra vez, cuando estaba estudiando esto, he vuelto otra vez a mirar el catecismo, aceptado por la Iglesia Católica, y es curioso que nos dice, por ejemplo, hablando del primer mandamiento, porque todos lo hacen uno, dice, en este mandamiento que se dice acerca de no adorar las imágenes, no se prohíbe rendir culto a las imágenes. Y por tanto, el católico o el cristiano puede inclinarse delante de las imágenes y rendirle culto, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que está diciendo el versículo? El versículo dice que no te inclines ni las adores. Y hacen una vuelta de tal manera para que ese mandamiento desaparezca y no tenga valor alguno. Por tanto, recuerda los diez mandamientos en el orden y la distribución que hace la Escritura y no que hace la Iglesia Católica. En el versículo 8, versículo 11, también cuando nos estaba hablando en el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, el catecismo en la Iglesia Católica dice guardar el día de reposo y fiestas de guardar. Pero es que esto no es lo que está diciendo. El deber del cristiano es guardar el día de reposo. Es verdad que hubo fiestas para los judíos en el Antiguo Testamento, pero no hay ninguna manera en que nosotros podamos entender que hay fiestas de guardar que mande la Iglesia o nadie en la tradición. Nuestro deber cristiano es el día de reposo y ahora el domingo. O, claro, si los dos primeros mandamientos hacen uno, para que sea el decálogo, las diez palabras de los diez mandamientos le falta un mandamiento. Entonces, la Iglesia Católica lo que hace es el último mandamiento, el versículo 17, lo divide en dos, de una manera artificial, diciendo no codiciará la mujer o el ganado, etc. Ese es el noveno, y no codiciar cosa alguna es el octavo. Pero no es natural y no es lo que la Escritura nos está encomendando. Recuerda, divide, aprende los diez mandamientos, pero de la manera en que está expuesto en esta palabra. En otros pasajes, como en Deuteronomio, nos dice que Dios dio dos tablas. Entendemos que estos diez mandamientos estaban divididos en dos tablas. Algunos dicen que eran dos tablas porque era la manera de hacer los pactos. Uno era el que lo hacía y otro el que lo obedecía. Una tabla era para Dios y otra tabla era para el pueblo. Pero quizá lo que en realidad se está diciendo es que los diez mandamientos estaban divididos en dos partes. Una parte es de una adoración vertical con respecto a Dios, donde nos dice que tenemos que reconocer que no hay Dios, sino solamente Él, que solamente a Él podemos adorar, que no podemos hacer imágenes, que no podemos pronunciar su nombre en vano y que tenemos que guardar el día de reposo. Es con respecto a Dios. Y los otros seis mandamientos es en horizontal, en nuestro trato con los semejantes. De cómo tenemos que honrar a nuestros padres, cómo no debemos de robar, etcétera, etcétera. No importa tanto el orden. Hay alguno que dice que el quinto, honrar al padre y a la madre, que es un mandamiento con promesa, es un mandamiento puente. Dios, la familia y los semejantes al lado. Hay otra cosa que me gustaría señalar con respecto a este mandamiento. La palabra mandamiento suena de una manera muy rígida y muy fuerte que lo conlleva por nuestra responsabilidad y es la demanda que se hace a todos los hombres. Pero la palabra Torá, que viene en el Antiguo Testamento para definir esta idea del mandamiento, más que mandamiento es una instrucción. Y era como la instrucción que da el padre a sus hijos. No es simplemente qué puedes hacer y qué no puedes hacer, sino que la instrucción es la que instruye y es la que edifica. Lo que nos está diciendo Dios es haz estas cosas y de esta manera tú serás el que debes de ser y tú crecerás de la manera que tienes que crecer. No es simplemente una ley de cosas que están prohibidas y una ley de cosas que están permitidas. Esto no es lo que Dios quiere mostrar clara o directamente con respecto a los diez mandamientos, sino que no hay rigidez, hay movilidad. Haz estas cosas y verás que serán un bien para ti. En el tráfico tenemos normas o leyes de tráfico, tenemos instrucciones y nos están diciendo no simplemente es que hagas estas cosas porque te las dice el policía, sino que si haciendo estas cosas tú estarás seguro en la carretera y harás seguridad también para otros. Dios nos está diciendo esto, cumple lo que yo estoy diciendo, estas instrucciones y podrás ver cómo te vas desarrollando. Es la misma palabra que en Proverbios se utiliza para el padre instruyendo a sus hijos. Como un padre a sus hijos, así es como Dios nos habla y así es como nosotros tenemos que mirar los diez mandamientos. No te acercas a Dios diciendo fíjate Dios que no me permite hacer imágenes o que Dios tan duro que no me permite mentir. No, es que te prohíbe mentir y te prohíbe hacer imágenes por tu propio bien, para su propia gloria, como podemos ver, pero también para tu propio bien. Y por último también en esta definición de los diez mandamientos, el Señor Jesús citando el Antiguo Testamento también lo resume de una manera maravillosa, completa, cuando dice que los diez mandamientos se guardan o se encierran, se cubren en dos, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, podéis leer en crónicas, y al prójimo, amarlo como a ti mismo. Eso es una proyección también de resúmenes que se hacen en Deuteronomio y en Levítico. Pero es un cuerpo tan completo, tan perfecto, tan adecuado, que aún la grande filosofía, religiones y teorías de los hombres no han podido completarlo de la manera que lo hace este decálogo. Pero lo importante no es cómo lo definimos o cómo lo dividimos, sino qué manifiesta. Cuáles son las intenciones de estos diez mandamientos que el Señor estaba dando a su pueblo para siempre y que nos llega a nosotros en el monte Sinaí. Lo primero que vais a descubrir cuando miráis los diez mandamientos es que se está descubriendo y manifestando el carácter de Dios. Quién es Dios y cómo es Dios. Cómo actúa y cómo obra. Cada mandamiento, no solamente de los cuatro, sino de todos los diez, está mostrando y ensalzando a Dios. El padre se acerca a su hijo y le dice de una manera seria y solemne, no me gusta que hagas esto. Entonces el niño sabe que eso ofende a su padre por ciertas razones. Que quizá es por su propia naturaleza, por su educación de infancia o por el contexto en el que vive. Pero mi padre ha dicho que no tengo que hacer esto. Cuando nosotros miramos los diez mandamientos y Dios nos dice que no robes, que no mientas, nos está diciendo cosas acerca de él y nos está descubriendo aspectos de él mismo. Los diez mandamientos nos muestran qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo nosotros debemos de ser. El ser y el actuar de cada uno de nosotros. Los creyentes no somos estáticos, no somos cosas inmóviles, somos personas que tenemos que actuar y tenemos que actuar de una manera concreta. ¿Cómo tengo que actuar? Vamos a una empresa de trabajo y el primer día en la empresa de trabajo nos dicen cómo tenemos que actuar, qué cosas se pueden tocar y qué no, qué es lo que es peligroso, qué ropa tenemos que vestir. Parece que vamos un poco inseguros. Entonces, el jefe de la empresa nos dice pues mira, tienes que ponerte el casco, la habitación está aquí, los mandos de la luz son estos y nos va dando explicaciones. O cuando entramos por primera vez a un colegio nuevo, cuando somos niños y nos están diciendo cómo debe de actuar y cómo va a funcionar el año escolar y nos tienen que dar la explicación hasta ese momento estamos como inseguros. Los diez mandamientos nos dicen tú que ahora eres creyente, que has sido liberado, que el Señor te ha tomado como el águila toma en sus alas a sus criaturas y las lleva a protección, a lugar seguro. Ahora que eres liberado mira cómo debes de actuar y cuando nosotros leemos los diez mandamientos nos está diciendo cómo el creyente debe de ser y cómo debe de actuar con respecto a Dios y con respecto a los demás. Los diez mandamientos están para agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Sí. Por tanto, cumplamos los diez mandamientos porque eso le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Él? Voy a hacer lo que Él me pide. Voy a tenerlo contento. Por tanto, voy a cumplir con los requisitos que Él me manda. Los mandamientos nos van a mostrar que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. Ser santos, dice Yahvé, porque yo soy santo. ¿De qué manera nosotros podemos ser santos? Pues este es el camino. Esta es la senda. ¿Queréis ser distintos? ¿Queréis ser diferentes? ¿Queréis ser especiales? ¿Queréis estar cerca del Señor? Pues cumplir. Buscar los diez mandamientos. Guardar el día de reposo. Honrarle a Él. No pongas tu corazón en imágenes perecederas. Búscalo a Él en persona porque está dispuesto y es cercano. Ser santo porque la Tierra, porque la Escritura lo demanda. Los diez mandamientos están para que nosotros seamos una imagen de Dios aquí, en este mundo, en la Tierra. Tenemos que ser su imagen. Tenemos que actuar como Él actuaría. Cuando nosotros estamos cumpliendo los diez mandamientos estamos proyectando el carácter de Dios en nuestra sociedad. Cuanto más puros y limpios de pecado seamos, más vamos a mostrar la imagen de Dios. ¿Cómo actúan estos cristianos? ¿Qué es lo que tienen que viven de esta manera? Se decían en el primer siglo cuando veían a los cristianos actuar bajo el martirio. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. A Dios nadie lo puede ver, pero puede ver a su iglesia y puede ver a su iglesia actuando de cierta manera. Vosotros tenéis que actuar de tal manera que el mundo pueda ver a quién pertenecéis, de quiénes sois, quién es vuestro dueño y los diez mandamientos os van a mostrar el camino a hacerlo. Los diez mandamientos te van a poner en tu lugar, te van a humillar, porque nuestro lugar delante de Dios es de la humildad. Nos van a poner a sus pies, nos van a mostrar quiénes somos nosotros, cuál es nuestro lugar delante de Él y también en la tierra. No nos gusta, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo debemos de actuar, pero esta es la realidad. ¿Has pensado alguna vez que tú puedes alcanzar el nivel de Dios? ¿Ser igual a Dios? Ese fue el primer pecado, el pecado de Satanás, y fue el pecado de Adán y de Eva y va a seguir siendo nuestro pecado, los diez mandamientos nos dicen, no, tú no eres igual a Dios, tú estás en las manos y en las palmas de nuestro Señor, pero nada más. Y los diez mandamientos, cada uno de ellos demuestran que eres una persona humilde, pequeña, casi insignificante, si no fuera porque por esa insignificancia Cristo dio su vida. Volvemos a repetir, los diez mandamientos no han sido dados para la salvación. Todo aquel que esté intentando ser mejor para agradar a Dios y alcanzar salvación por medio de los diez mandamientos está dispuesta al fracaso. No hay nadie que puede hacerlo bueno, no hay nadie que pueda cumplir la ley, no hay nadie que la cumpla en su perfección, cada vez que la tocas la desquebrajas como un cristal y la haces pedazos, cada vez que rompes un mandamiento rompes toda la ley, no hay nadie que lo pueda hacer. Si quieres salvarte por medio de ellos estás condenando tu alma y deberíamos de tenerlo en cuenta y deberíamos de comunicarlo a la gente. Si hay gente a nuestro alrededor, si tú conoces a personas que quieren salvarse cumpliendo los diez mandamientos, no lo van a poder hacer. Primero tienen que alcanzar la salvación gratuita y misericordiosa de nuestro Dios para después responder de una manera de bendición o de alabanza a Dios. Si os dais cuenta, en los diez mandamientos no hay ninguna especie de ritual, no hay ritualismo y no hay ceremonias. No está diciendo a mí me gusta que los creyentes vistan de esta manera o que huelan a cilicio o que me adoren de este lugar. Ni siquiera en el cuarto mandamiento hay ritual. No hay ceremonias. Son cosas sencillas y simples. Amar a tu prójimo, actuar con honestidad con respecto a él, no traer falso testimonio a ellos, ni quitarle a la mujer, ni desear las cosas que ellos tienen. Son cosas sencillas. La ceremonia y el ritual están para la religión, para las religiones de este mundo. Es verdad que Dios dio al pueblo de Israel después de una ceremonia. en el desierto o cuando estaba en la tierra prometida hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero eso simplemente eran sombras. Era el inicio, el anuncio de las cosas que iban a venir. Todo lo demás era superficial o superfluo o sin valor. Estos diez mandamientos simplemente muestran cosas tan sencillas pero que a la misma vez no podemos cumplir. Qué difícil es hacer esto tan fácil. La religión que nos está marcando a nosotros los cristianos es no le robes a los que están a tu alrededor. Qué sencillo es. Pero qué difícil es no tomar aquello que no es tuyo, que es ajeno. Guarda el día de reposo pero si nos está diciendo que reposemos y descansemos de nuestra faena. Qué sencillo es. y qué difícil es a la misma vez. No tengas tantos dioses. Solamente adora al Dios verdadero el Yahvé el que te ha liberado. Qué fácil es. Y a la misma vez qué difícil. Si nos es difícil para nosotros los creyentes ¿quién de vosotros guarda los diez mandamientos? ¿Quién los cumple? Y si es difícil para nosotros que tenemos el Espíritu que nos guía nos fortalece nos empuja ¿cuánto más difícil para la gente de la calle? Qué fácil es caer en el abismo de su propia destrucción. Tenemos que recordarlo. Hacer memoria de esto. La pobre gente a nuestro alrededor que le han dicho que a través de los diez mandamientos van a alcanzar lo que nunca van a poder alcanzar. Y recordar que nosotros mismos también fallamos una y otra vez. Os voy a poner un reto que hace también Jacobo en su carta la carta de Santiago El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Tenemos los diez mandamientos esto es bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace peca. ¿No es un reto para nosotros los cristianos? Déjame que te diga ¿Amas a tu hermano? Esto es bueno. Es algo que nos lleva a la Escritura a respetarle en lo que tiene y en lo que es. ¿Amas a tu hermano? ¿Por qué ofendes tantas veces? ¿Por qué tanta herida o tanta ira tanta rencilla tanto deseo tanto deseo de venganza tanta crítica insana si dices que sabes que sabes lo bueno ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo vives el domingo? ¿Cómo tomas cada una de estas horas del domingo? ¿Cómo las pones delante del Señor? La Escritura los diez mandamientos te dicen guarda el día de reposo porque este es el día para el Señor ¿Cómo lo haces? ¿Por qué caes tantas veces? ¿Por qué dedicas tantas horas a ti mismo y a tus negocios personales e internos y tan poco tiempo a las cosas del Señor? ¿Está siempre la verdad en tu boca? Es lo que dice uno de los mandamientos no trae falso testimonio ¿Está la verdad siempre en tu boca? ¿Cuántas veces hay falsas verdades o medias verdades o verdades camufladas sino mentiras mentiras en el trabajo mentiras de los padres a los hijos de los hijos a los padres entre los hermanos entre los hermanos en la fe? ¿Por qué hay toda esta actitud si decimos que los diez mandamientos y el decir la verdad es parte esencial para nosotros mismos? ¿Cómo son los deseos de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en las cosas del Señor y con respecto a tu hermano? ¿Necesitas luz? necesitas meditar más en los diez mandamientos no los temas no pienses que es simplemente cerrarte puertas y ponerte cadenas y esconderte en la oscuridad en el rincón de una habitación no los diez mandamientos para el creyente por medio de la gracia es una liberación quiero agradar a mi liberador ¿cómo lo puedo hacer? ¿cómo puedo mostrarle mi gratitud? ¿cómo puedo decirle gracias? ¿cómo puede servirle? ¿cómo puedo honrarle? aquí lo tienes esto es lo que Dios le agrada esto es lo que te ha pedido es muy sencillo pero nuestro corazón tan duro empieza a disciplinarte y a prepararte y así puedas estar cerca del Señor si alguno entre vosotros en esta mañana aún no tiene al Señor Jesucristo no mire los diez mandamientos para tu salvación mira al Cristo para tu liberación y cuando tengas al Dios que te libera al Dios que te salva de tus pecados entonces tendrás el deber de poder cumplir y agradarle con los diez mandamientos pero recuerda incrédulo recuerda duro de corazón cuando estés en el día del juicio no se te juzgará por la gracia de Cristo se te juzgará por esta ley y quien podrá entonces ser salvo amén amén gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.